Cuando no tenía nada a decir, cuando todo era ausencia, esperé Cuando tuve frío, temblé, cuando tuve coraje, llámé Cuando llegó carta me abrí, cuando escuché a Prince Baile Cuando lo cubrí yo entendí, cuando me crucieron a las goles Cuando me llamó Aña Fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré perdí, en cuanto te vi me enamoré Amar a Thayas, oye, Thayas, Thayas, ahí en la alma Amar a Thayas, oye, Thayas, ahí en la alma Oye, sí